Música Sé que en breve de esta tierra me iré A un lugar donde está preparado Para el salvo que es fiel a Cristo Y logró pasar las pruebas de aquí Este mundo yo no llevaré recuerdo Porque mucho me hizo sufrir Las tristezas y amargura de esta vida Con alegría que yo dejaré Quiero verle a Jesús cara a cara Quiero verle tal como Él es Y decirle que tanto yo esperaba Es el momento de estar junto a Él Quiero verle a mis seres queridos Que en la tierra con dolor me despedí Cuando en brazos de la muerte yo dejé Junto al trono de Jesús yo le veré No fue en vano yo luchar aquí en la tierra De Jesús recibiré mi galerón Que por fe hoy logre recibir Y la salvación allí recibiré Quiero verte Jesús cara a cara Quiero verte tal como Él es Y decirle que tanto yo esperaba Es el momento de estar junto a Él Es el momento de estar junto a Él Democrática ¡Dios mío!